Integrantes del Sindicato Libertad del municipio de Tlachichuca, quienes se dedican al transporte y también a la obra pública, se manifestaron en contra del Edil Jonathan Collantes Cabañas, pues aseguran que desde el año 2011, en mayo para ser exactos, no se le ha realizado el pago de los trabajos que ellos han realizado. Ante esta situación, tomaron la determinación de estacionar los camiones de carga frente a las instalaciones del Ayuntamiento de Tlachichuca. Es porque el alcalde de acá nos dejó un adeudo desde mayo del 2011, entonces toda la gente que está acá, hemos trabajado con los camiones con él, pues han venido quedando restos de acarreos, de materiales, pues nosotros le trabajamos aquí en la obra pública, entonces ya hay un tiempo para acá, nos trae que al rato, mañana, dentro de un mes, entonces no nos da solución para nuestro asunto. Es importante comentar que igual que este sindicato, varios proveedores han recibido cheques que no tienen fondos o que son reportados como extraviados al momento en que llegan a la institución bancaria a ser cobrados. Incluso nos han dado, bueno allá en la oficina del sindicato tenemos varios cheques que nos han dado, él cuando venimos a cobrar nos da cheque, entonces por acá salimos y nos vamos para el banco, llegamos allá y no tienen fondos o lo reportan como robados, entonces siempre nos traen. Ante esta situación, la noche de ayer, los representantes de este sindicato acudieron a la ciudad de Puebla para entrevistarse con el Edil Jonathan Collantes, quien nos hizo esperar por varias horas. De acuerdo a lo que comentan los trabajadores, cuando se entrevistaron con él, el alcalde se encontraba en un bar. Ayer estuvimos, todos los días estuvimos acá sin ensayunar, sin comer y nos mandaron a la ciudad de Puebla, a la presista que está por ahí. Estuvimos esperándolo varias horas y nunca llegó. Ya de regreso nos hablaron que nos estaban esperando ahí en la María. El señor estaba en un bar, en un antro. Cabe señalar que el día de hoy, bueno, se espera una respuesta ya por parte del Edil a esta problemática. Para puntual informó Fernando Castro, corresponsal en Tlachichuca, Puebla.